Si todavía no conoces este restaurante, hazte un favor y visita Isola, un restaurante italiano con fusión neoyorquina. Nosotros empezamos con un bellini delicioso de frambuesa para después acompañarlo con uno de los mejores platillos que hemos probado. Se llaman gnocos y están rellenos de queso parmesano con prosciutto encima. También lo acompañamos con unos calamares que estaban muy buenos. El plato fuerte nos sorprendió muchísimo, se llama boñole a lo escolio. Está cubierto de una capa de masa madre que al abrirla vas a encontrar una de las mejores pastas que vas a probar. Está pensada para que puedas aprovechar toda esa salsa de mariscos que te va a fascinar. Y para el sabor neoyorquino, una pizza de short rib con aceite de trufa que de verdad nos encantó. Esa combinación de sabores está buenísima. Y cerramos con un sabor suave y dulce, unos cannolis rellenos de queso ricotta que estaban buenísimos y muy crujientes. El ambiente del lugar es perfecto para una cita romántica, no es demasiado elegante y es muy creativo. Le damos un 10 de 10 de nuestros mejores descubrimientos. Nosotras reservamos en Reservándonos.